Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes mando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Ya si yo me enreo y ahora mismo te volteo Ma, tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Ey, ey, R-M-J, hay más que suena, pa' que sepa Dímelo, France in the heat, matando a los Marechon Perreo, háganlo bailen, y creen que es lo que es, esta es el music La baby menea la chapa, la puta pa' mí son baratas Yo no colaboro con ratas, festivo y tenemos la plata Ya, vestido en el trap, ya, estamos grabando y yo tengo una baby mandándome al pack, ya, el foota bacano, el foota maldito que yo rompí el track, mai, tenemos piquetes, estamos lejos y esa es la que hay, hay, andamos el full dice Mojamos la merca a los kilos, monica de todo tan activo, seguimos en la cocina Es que conmigo te pones desacatada, me gusta ese corte de besita alemán Te trajo un perreo pa' que lo veas de sola, modelamelo pa' ti, tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás en hoja, yo te doy besitos, chocolate y se pasa Sacamos pasaporte y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a este planeta Cuando estamos en la nota, jugamos un poco de mota Estoy escuchando esto pa' mientras te como la boca Y si nos vamos pa' la Europa, ya, ya